Disculpa, porque no siento lo que debería sentir Resulta, que descubrí que sin ti si puedo vivir No sé si es culpa tuya, no sé si es culpa mía Ahora no quieres que este amor se destruya Cuando tú misma era la que lo pedías No, 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 no Ya no siento nada El amor que quedaba con el tiempo y la distancia se marchó No, 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 no Ya no digas nada Si no queda nada, es solo distancia y desilusión Cuando te necesitaba nunca estabas Cuando te buscabas me esquivabas Nada era lo mismo, diferente su mirada Se acabó nuestra ilusión y los cuenticos de hadas Me llegó el desgaste de rogarte del amor que me negaste Que nunca anhelaste de la historia que inventaste Que contaste pero que jamás sentiste Así que no te retractes cuando te traicioné Como me traicionaste conmigo jugaste Tú lo imaginaste, para acá no vuelves Tanto tiempo que te dije que cuidaras este amor Ahora vienes y me sigues que en invierno te dé calor Tanto tiempo que te dije que cuidaras este amor Ahora vienes y me sigues que en invierno te dé calor No, 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 no no siento nada, el amor que quedaba con el tiempo y la distancia se marchó, no, 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 ya no digas nada, si no queda nada, tan solo distancia y desilusión. No todo te salió como lo pensaste, nada de esto planeaste, nunca imaginaste, que algún día me cansaría de esperarte, ahora lo nuestro tan solo es un punto y aparte, cuántas veces te dije que me regalaras una caricia, un te quiero, aunque sea un te amo, pero parece que jamás te daba la gana, ahora mira la situación en la cual nos encontramos. Tanto tiempo que te dije que cuidaras este amor, ahora vienes y me sigues, que en invierno pide calor, tanto tiempo que te dije que cuidaras este amor, ahora vienes y me sigues. Tanto tiempo que te dije que cuidaras este amor, papá, no, 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 no. Ya no digas nada Si no queda nada Hasta solo distancia y desilusión Las cosas no son igual que ayer Me fue la ilusión Me cansé Tindo Destacada por la versatilidad Haciendo historias de amor Y desamor Acústica Willy el puré Guata Tanto tiempo Tanto tiempo Wow